Estamos de vuelta con la emisión meridiana de la noticia, luego de apreciar la defensa irrestricta de un esequivo que nos pertenece y que vamos a defender en todas las instancias internacionales. Venezuela con diversas propuestas, ahora legales, para contrarrestar lo que es la propuesta de la Corte Internacional de Justicia. Pero hay un tema fundamental y que sigue siendo noticia y que cada día siguen saliendo imágenes, videos, controversiales. El último, Donald Trump, siguió en vivo y directo, minuto a minuto, lo que ocurrió en el asalto a lo que es el Capitolio, la sede del Poder Legislativo, el Congreso estadounidense. Hay videos que están recorriendo ahora mismo las redes sociales y además se incrementó a cinco las víctimas fatales. Para hablar de ello y también de la política internacional, nos complacemos en presentar a Ana Naranjo, quien es parlamentaria de la Asamblea Andaluz, del Parlamento Andaluz de España. Recientemente tuvimos Ismael también de esa misma coalición, ella es del partido Unidas Podemos, que forma parte ahora mismo del gobierno español en esa coalición que se ha creado. Ahora mismo, Ana, muchísimas gracias por venir a Venezuela. El propósito de Ana estar acá es que fue a acompañar a la Asamblea Nacional que se instaló. Cientos de parlamentarios de Latinoamérica, de África, del Medio Oriente y de Europa han venido a Venezuela. Pero antes de hablar de Venezuela, Ana, hay una conmoción internacional por lo ocurrido en el Capitolio. Me gustaría saber tu apreciación en nombre del Parlamento y, por supuesto, en nombre de la política española, porque lo que ocurrió en Estados Unidos es bastante grave. Es una línea delgada, prácticamente una posible guerra civil. A pesar de que ya Donald Trump ha dicho que va a haber una transición suave, desmesurada, hay que ver si en los próximos 12 días tiene algún argumento negativo, como el que lamentablemente esbozó para asusar a sus seguidores a ir contra el Congreso. ¿Con qué ojos lo mira España y cómo es apreciado por la política internacional lo que ocurrió en Estados Unidos? Yo creo que es muy grave lo que vimos en Estados Unidos, un punto de inflexión debe suponer. Tampoco podemos olvidar que Donald Trump ha tenido acceso al botoncito nuclear. Estamos hablando de lo que se supone que es una superpotencia mundial y nos preocupa mucho la calidad democrática de lo que está ocurriendo allí. Era prácticamente un golpe de Estado, una insurrección almada, decía el propio Joe Biden, que nos tiene que hacer reflexionar, porque ahora mismo hay una amenaza absoluta sobre la democracia, sobre el modelo en el que convivimos en todos los estados de la extrema derecha. Esa extrema derecha que hemos visto desatada con llamadas al odio, a la violencia, pero que además viene respaldada en algunos casos por cargos públicos, en este caso por el propio presidente Trump y eso ya nos parece una absoluta barbaridad, porque rompe el marco democrático, porque rompe el marco de convivencia. Lo estamos viendo en una sociedad muy polarizada en Estados Unidos. Ha aumentado en los últimos años un 40% la compra de armas en un país de por sí ya elevado. Hay una violencia desatada que está además alentada por las propias instituciones y es un peligro extremo que la extrema derecha pueda entrar en esas instituciones. Yo creo que hay un punto de inflexión en torno a eso a nivel internacional, porque no es un hecho aislado en Estados Unidos. Estamos muy preocupados también en España, en el parlamento donde yo estoy, en el parlamento de Andalucía, que fue el primero donde entró la extrema derecha, bueno, gracias a los partidos conservadores, tenemos que decir que a cambio del apoyo para sustentarlos en el gobierno, le dieron la llave de las instituciones, le abrieron la puerta a las políticas que emanan de esas instituciones y que llaman a la xenofobia, llaman al racismo. En mi país niegan la violencia machista, por ejemplo. Niegan que las mujeres suframos una violencia específica por el hecho de ser mujeres. Privatizan todos los servicios, la sanidad, la educación y entran en las instituciones, no nos equivoquemos para acabar con ellas. Lo que vimos recientemente en Washington a mí me recordaba mucho a lo que ocurría en Italia en 1922 con los desfiles de los camisas negras, los fascistas de Mussolini, me recordaba mucho a 1933 con el incendio del Reichstag en Alemania por parte del partido nazi. Y también aquí en Venezuela sabéis muy bien lo que es esa extrema derecha, porque también habéis padecido el desconocimiento de los resultados electorales, porque también habéis padecido las llamadas al odio, a la violencia, la polarización de la sociedad, también desde mensajes que se estaban proclamando desde cargos públicos o a veces desde las propias instituciones. Por eso tiene que haber un punto de inflexión y por eso tiene que haber una reflexión profunda, porque no podemos apartarnos del diálogo, no podemos apartarnos del respeto y por supuesto no podemos apartarnos del marco constitucional. En ese sentido yo creo que hay una buena noticia con la instalación de esta nueva Asamblea Nacional, porque hay una oposición que sí ha decidido respetar el diálogo, que sí ha decidido respetar ese marco constitucional y que sí va a participar de esos debates que van a hacer que en Venezuela emanen políticas que favorezcan a los trabajadores, a las trabajadoras, a los venezolanos y a las venezolanas y que pongan esos recursos a su disposición. Van a hacer políticas que permitan abrirse a la inversión extranjera o, por ejemplo, la primera decisión de la Asamblea Nacional que se tomó por unanimidad para reivindicar el desequivo. Claro, es una política ahora diferente a la que se vio durante cinco años, pero ya que hablas de Venezuela y que las comparaciones normalmente son tanto necesarias como odiosas, mientras Venezuela instaló su Asamblea el 5 de enero, un país asediado, bloqueado por cierto por Estados Unidos y que no reconoce Estados Unidos, Donald Trump y la política internacional no reconoce esta Asamblea, como tampoco reconoce el presidente Nicolás Maduro a pesar de su legitimidad. ¿Cómo ahora hacer ver Estados Unidos esa política de tratar de ser policía mundial y de dar lecciones de democracia cuando hemos visto que ni siquiera dos meses después de la elección presidencial hay claridad de qué ocurrió exactamente? Y vimos imágenes como la que ocurrió en el Capitolio, a las afueras de la Casa Blanca. Claro, yo creo que después de lo que hemos visto queda ya transparente que no hay ninguna legitimidad del gobierno norteamericano para dar lecciones de democracia sobre ningún otro tercer país. Yo creo que esa es la primera noticia que podemos sacar de lo que vimos en el Capitolio. Pero es que además creo que tiene que haber un punto de inflexión. Efectivamente, las políticas de la administración de Donald Trump han caducado. Esas políticas internacionales que dividían a las poblaciones que eran supremacistas, que eran intervencionistas, que estaban basadas en las relaciones de violencia y de superioridad y de dominio, han quedado frustradas, han quedado fracasadas. Por eso es necesario abrir un nuevo marco en las relaciones internacionales basado en la soberanía y el respeto a terceros países. Por eso es importante que la Unión Europea ahora reconozca esta Asamblea Nacional, porque está dentro del marco constitucional, como el resto de procesos electorales que se han dado en otros países. Por eso es importante que la Unión Europea reconozca también las elecciones de 2018 que dieron el triunfo electoral al presidente Maduro con más de 4 millones de votos de diferencia. En ese respeto a la propia soberanía de Venezuela y a sus instituciones. Yo creo que ese es el camino, eso es lo que desde Unidos Podemos le vamos a pedir a la Unión Europea y también tener una política internacional propia. Basta ya del seguidismo de la Unión Europea respecto a la política internacional que va marcando la Casa Blanca, porque hemos visto que esas políticas que emanaban de la administración Trump nos han llevado también como Unión Europea a un fracaso político, porque no han resuelto la problemática que pretendían resolver. Ha dicho algo muy importante, Ana, y tiene que ver con el desconocimiento ahora del supuesto gobierno de Juan Guaidó en Venezuela, que no fue tal nunca desde el 23 de enero cuando se juramentó en 2019, pero que sí apoyó la Unión Europea, como tú lo dices, con esa política de seguir los pasos de la Casa Blanca. Ahora bien, ¿dónde llegó esa lucidez? Que por cierto, un ciudadano español que fue ministro de exterior de España y que ahora tiene un alto cargo, que es la política exterior de toda la comunidad europea. ¿Dónde ha emanado esta lucidez para decir que ya ha caducado esa asamblea que llevó a Juan Guaidó, un supuesto gobierno que reconoció esta comunidad? ¿Y qué paso hay que dar ahora para que reconozcan esta asamblea y reconozcan al pueblo y la legitimidad venezolana? Claro, es que eso era un mal chiste, ¿no? El reconocimiento a Guaidó era un mal chiste y era muy difícil de sostener. Primero por lo que hablábamos antes, porque esa política que emanaba de la administración Trump estaba fracasada. Ellos mismos lo han visto, lo han tenido que reconocer. Luego es que Guaidó ni siquiera es diputado ahora, ¿no? ¿Cómo iban a mantener esa ficción? Era muy difícil. Por eso la Unión Europea tendrá ahora que, reconociendo ese fracaso, generar otro tipo de relaciones con Venezuela, respaldar también los procesos institucionales y democráticos que se han venido dando y es importante el respaldo a la Asamblea Nacional porque también está ahí dentro la oposición y es el marco de diálogo perfecto para poder resolver pacíficamente los conflictos políticos porque para eso está la política. La política en democracia es diálogo, es negociación, es debate, es escuchar al adversario, es argumentar. Y yo creo que reivindicar eso es necesario y la Unión Europea también tendrá que entender que las relaciones internacionales tendrán que basarse en eso y no en otro tipo de imposiciones, de injerencias que están trasnochadas, que ya han acabado. La época, yo creo, colonial, imperialista, tocó su fin, ¿no? Y ya todos tenemos que entender que tenemos que respetar la soberanía de terceros países y eso incluye sus procesos soberanos democráticos. Pero es la segunda entrevistada del Parlamento Andaluz esta semana que hemos tenido el privilegio de poder apreciar todo lo que ha sido sus conocimientos y además la visión que tiene la política venezolana y la política exterior. Ismael, que es colega tuyo también del Parlamento Andaluz, nos dijo que Europa mira a Venezuela con los ojos de España, por la cercanía entre ambas políticas, por la cercanía, por supuesto, histórica, de más de 500 años cuando comenzó el coloniaje. Pero estamos hablando ahora de que España mira con los ojos a Venezuela de lo que dicen las grandes corporaciones mediáticas. Tú has estado acá en Venezuela, ¿qué te puedes llevar? ¿Qué le puedes decir desde Andalucía a toda España de la verdad de Venezuela? Y además de un Parlamento que se ha instalado y que ustedes fueron testigos de toda la transparencia, inclusive partidarios de partidos de oposición dentro de la Cámara. Es importante ese discurso porque en mi país, en España, hay un control, hay un oligopolio, hay un monopolio de grandes medios de comunicación que impiden muchas veces colocar discursos alternativos al mayoritario, incluso a veces impiden colocar la realidad, la propia verdad, para que la gente pueda extraer sus propias conclusiones. Tú preguntas en mi país por este proceso electoral a cualquier español y te dice que la oposición no ha participado, por ejemplo, cuando es mentira. Entonces, para que esa información llegue, también estamos aquí, y cuando volvamos, pues haremos también lo posible. Había un encuentro, también hemos organizado un encuentro entre las juventudes de ambos de mi partido y del Partido Socialista Unificado de Venezuela precisamente para romper esa barrera mediática para que los españoles y las españolas puedan acceder de primera mano a información veraz que le van a contar venezolanos y venezolanas que están implicados en la vida pública y que la conocen bien. Yo creo que poquito a poco en estas relaciones entre España y Venezuela, que son fraternales, que son hermanas, como tú decías, esa es la tarea que nos toca a los partidos de izquierda, ir abriendo allí un mensaje diferente, ir abriendo también allí un acceso a la información veraz. España, efectivamente, como tú bien decías, siempre ha tenido un papel protagónico dentro de la Unión Europea en las relaciones que se establecían con países como Venezuela, porque tenemos vínculos históricos inamovibles, muy fuertes. Pero también es verdad que en los últimos años esa hegemonía que tenía España se ha ido perdiendo y han ido cogiéndola a otros países del norte de Europa, como los Países Bajos, y han hecho también que haya un giro más conservador en esas relaciones entre la Unión Europea y Venezuela. Yo creo que la tarea que nos corresponde ahora a este gobierno de España, del que formamos parte también como Unidas Podemos, es recuperar ese protagonismo que tenía España dentro de la Unión Europea como interlocutor con países como Venezuela, en este tipo de diálogos y de conversaciones. Y luego también Borrell, que como tú sabes, también es el alto comisario de la Unión Europea, pero que pertenece al Partido Socialista de España y que es español, que también reconozca, que vaya banderando dentro de la Unión Europea esa apertura también basada en el diálogo, basada en el respeto, ese cambio en las relaciones internacionales, que no sean solamente dentro de España, sino que también esa voz pueda llegar a la Unión Europea y que la Unión Europea se separe de la política exterior norteamericana con voz propia también, con autonomía y con unas relaciones que siempre han sido cordiales, que siempre han sido hermanas con este país. Parlamentario, hay algo importante, y es que se dice en Latinoamérica que independientemente gobiernen los republicanos o los demócratas, siempre es lo mismo, difícilmente tengan otra visión desde la Casa Blanca que el hegemonismo, que la doctrina Monroe, que arreció, lamentablemente recrudeció con la presencia en los últimos cuatro años de Donald Trump. ¿Cómo ve España y cómo ve usted directamente ahora con Joe Biden, ya proclamado directamente por el Congreso y a 12 días de ascender a la Casa Blanca, las relaciones con Latinoamérica, las relaciones de la política exterior también desde España? ¿Qué viraje va a tener que un demócrata esté en medio de una enorme crisis política dictando las líneas de la principal potencia mundial, que es Estados Unidos? Sí, yo creo que efectivamente tiene que haber un punto de inflexión y Joe Biden va a tener ahora que reconducir esa estrategia dentro de su propio gabinete porque ha fracasado. Pero también es verdad que no hay mucha diferencia, y lo decía el presidente Maduro el otro día cuando nos recibía en Miraflores, entre las políticas que emanan de una administración demócrata y conservadora más allá de las apariencias o más allá de la formalidad, que unos son más amables, otros son un poco más toscos, podemos decir. No es un cambio de fondo, sino de forma. Efectivamente, pero tenemos que decir también que todo el marco legal que permitió esas sanciones económicas a Venezuela ya se estableció con una administración que no era republicana, que era demócrata y que le ha servido luego a Donald Trump para poder bloquear las cuentas, para poder interrumpir esos intercambios comerciales. Esperemos que en este caso, también por lo que estábamos comentando antes, por esta realidad que le ha tocado vivir ahora a Joe Biden, que le haga reflexionar de manera profunda en esas relaciones que mantienen con este país. Hay un tema, como estaría también con usted, volviendo a Estados Unidos, que es el fundamental, si no es la duda, no solamente para España, para Venezuela y para la humanidad entera, porque es muy delicado. Han habido una hegemonía, lamentablemente, cinematográfica, sobre todo en Latinoamérica, seguramente en Europa, la diferencia no es mucha, de Hollywood, el impacto. Y nos han vendido películas de asaltos al Capitolio, asaltos a la Casa Blanca y, por supuesto, muy taquilleras, pero ninguna como lo que ocurrió el día miércoles, que además fue, lamentablemente, la vida real. Y es que vimos cómo el subciliarismo se apoderó de ese extremismo que apoya a Donald Trump. Vimos personas disfrazadas de bisontes, de búfalos, vimos personas disfrazadas de Batman, del Hombre Araña, de estos elementos cinematográficos que son icónicos, además, en la política de Estados Unidos, pero que lamentablemente, en la política cinematográfica, pero que lamentablemente tuvieron un rol protagónico en la violencia. ¿Cómo se traduce esto y qué mensaje le dio Estados Unidos al mundo? Ese mismo país que ya conversábamos quiere dar lecciones de democracia. Pero esto, particularmente, ¿cómo es visto en la política exterior? Muy preocupante. Es una insurrección armada muy preocupante por esa visualización que tú decías y por la idiosincrasia que tiene. También vimos banderas, a mí me preocupaba mucho, de la Confederación del Sur, que no podemos olvidar que están vinculadas a la defensa de la esclavitud, del racismo, de la xenofobia, del supremacismo, valores que deberían de estar definitivamente enterrados en una democracia consolidada, como se supone que es Estados Unidos. Yo creo que es preocupante también por el nivel de formación de los asaltantes. Ahora que ya hemos tenido oportunidad de ver en la prensa un poquito más de dónde viene cada uno, saber que están vinculados con qué grupos de extrema derecha, creo que es extremadamente grave, porque responde también a un perfil que cada vez puede ir subiendo. Yo no digo que sea mayoritario, pero sí que es verdad que es un perfil social de gente que tiene bajo nivel de estudios, gente que está frustrada porque no entiende lo que le está ocurriendo, porque se le ha roto ese sueño americano que le han vendido, porque pensaban que iban a vivir mejor de lo que están viviendo y no entienden por qué esa precariedad laboral, esa ausencia de servicios. Entonces no pueden responder a la realidad. Están frustrados, pero no saben contra quién están cabreados, si me permitís la expresión. Eso lo vimos en Europa. También es un caldo que contribuye al fascismo y por eso es preocupante, porque la combinación de esa crisis política y social, donde parece que los partidos políticos tradicionales no tienen capacidad de dar respuesta junto con una crisis económica, al final ya sabemos que es un caldo de cultivo perfecto para que prosperen partidos y movimientos xenófobos, racistas, incluso fascistas, como ya vimos en el pasado en Europa. Por eso decía que era un punto de inflexión lo que vimos en el Capitolio. Es un aviso, pero si no hacemos nada, si miramos para otro lado y vamos dejando que estos movimientos xenófobos, efectivamente, cuando queramos echar cuenta, quizás sea tarde. Hay un tema también particular, y no sé si lo ha visto en redes sociales, que se ha publicado cómo Donald Trump siguió el asalto al Capitolio. Le congelaron la cuenta, le suspendieron la cuenta en Twitter por 12 horas y después él recapituló uno de sus mensajes y ha dicho que va a haber una transición pacífica y condenó estos hechos de violencia. Sin embargo, hay un video que es emblemático y nuestro equipo de producción lo tiene, que es Donald Trump, viendo en diferentes monitores lo que ocurría en el Capitolio y lo que estaba alrededor parecía una fiesta. Inclusive, quien está grabando el video, y ya lo va a ver, está cantando y hay una canción de fondo y lamentablemente lo que se ve es como una especie de una fiesta. Vamos a apreciarlo para que nuestro pueblo lo vea. ¡Gracias! 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 Lo que no puede ocurrir es que ahora Trump, encima, utilice con esta estrategia de desvío de atención, ahora parece que recoge cable, como dicen en mi país, que tire para atrás para quedar impune. Y no puede quedar impune porque ha asaltado a la violencia de sus seguidores, porque ha habido víctimas y porque además estaba promoviendo un golpe de Estado que no ha triunfado, que ha fracasado, pero la intención era esa, paralizar las instituciones. Ana, se nos ha acabado el tiempo, pero me gustaría, ya para cerrar, no hablar del tema de Estados Unidos, sino de la política exterior ahora venezolana y la política exterior de la Unión Europea, que es fundamental, que es estratégica, porque además va a comenzar una nueva era política, ha comenzado. Así lo ha dicho el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro. Ustedes tuvieron una entrevista con él después de su participación en el Parlamento. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo ves ahora el futuro de Venezuela, que ha sido un país que ha recibido 450 medidas coercitivas, que ha sido bloqueada su principal industria, que ha perdido el 99% de sus recursos, pero que ha hecho frente y que sigue protegiendo al pueblo? ¿Cómo es posible ahora esas buenas relaciones con la Unión Europea? Yo creo que ese es el siguiente paso y por eso estamos aquí. Ese es el objetivo. El gobierno de Nicolás Maduro ahora tiene mejores condiciones para restablecer esa normalidad democrática y la Unión Europea también tiene la necesidad de restablecer esas relaciones, precisamente por lo que hablábamos, por el fin de la era Trump, porque abrimos una nueva etapa, porque tenemos esa Asamblea Nacional que va a ser el hilo vertebrador del futuro de Venezuela, del entendimiento político y del diálogo, y ahí la Unión Europea tiene que sumarse a esas políticas de cambio. Yo confío en Borrell, yo confío también en la postura que tuvisteis aquí cerca del presidente Zapatero cuando tuvisteis ese proceso electoral que también contribuyó a ese proceso de diálogo y también tengo confianza en que el Partido Socialista comience también a virar esa estrategia en relaciones internacionales respecto a Venezuela. Yo estoy segura de que va a haber entendimiento, yo estoy segura de que va a haber un cambio de 180 grados en esas relaciones internacionales, porque no puede ser de otra manera, porque ganamos todos y por lo que comentábamos al principio, porque la amenaza a la democracia no es el poder popular, no es el gobierno de Venezuela, no es la soberanía tampoco de Venezuela, sino que es esta extrema derecha. Por eso esas sanciones tienen que terminar, porque aquí en Venezuela ha habido un proceso electoral normalizado como en cualquier otro país, no hay ningún motivo, no hay ninguna legislación que ampare esas sanciones económicas, ese bloqueo que lleváis sufriendo por demasiado tiempo y que os está impidiendo utilizar además vuestros propios recursos, recursos petroleros, además de los que tenéis una importante capital, para poder paliar una situación de emergencia social mundial como tenemos ahora con esta pandemia. Yo sé que incluso habéis ofrecido en organismos internacionales para que gestionen esos recursos, para tener así la supuesta legitimidad que no necesitáis, por cierto, de la comunidad internacional. Yo estoy segura de que tiene que haber alguna vía, seguro que hay alguna vía, para descongelar esas relaciones, para restablecer el diálogo con la Unión Europea y por qué no decirlo también con la administración norteamericana. Yo creo que también ahí Joe Biden va a dar un giro, porque también está obligado a ello por la coyuntura internacional y para levantar ese bloqueo económico que está asfixiando al pueblo de Venezuela. Ana, muchísimas gracias. A vosotros siempre. Ana Naranjo, parlamentaria de Andalucía. Un gran abrazo para ti, para todo el pueblo de Andalucía y todo el pueblo español de parte del pueblo venezolano. Nos unen. Una gran hermandad.